A criterio de la abogada Noemí Guerrero, el proceso de investigación que realiza la Fiscalía cuenta con ciertas anomalías que contravienen con las normas jurídicas del país. En un proceso donde está estipulado en la norma procesal penal que tienen derecho los ciudadanos desde el momento del acto investigativo a ser asistidos por un abogado. En este sentido, el que le hayan negado a varios de ellos el día de hoy la entrada con su abogado y cambiaron el carácter de que iban a declarar como personas, como testigos a un carácter de investigado. Esto violenta en sí la norma procesal. No descarta que en algún momento se pueda usar la privación de libertad para alguno de los implicados en el proceso luego de la entrada en vigencia de la reforma al Código Penal. Nuestro Código de Procedimiento nace precisamente para el respeto de la garantía constitucional. Tal es el caso que el Código de Instrucción Criminal sí permitía y violentaba ese orden constitucional y el debido proceso. En aras de ello se creó el Código Procesal Penal y si el Código Procesal Penal señala en su artículo 254 que el proceso comienza cuando hay reo detenido con audiencia preliminar y cuando hay reo libre con audiencia inicial. También hay corriente doctrinaria emitida por la Corte Suprema de Justicia como es en este caso la sentencia número 20 de la Corte que fue dada el 4 de febrero del año 2009 de las 9 y 30 minutos de la mañana. Que en ella trae el análisis de la norma procesal penal y ponen los artículos relacionados a esta como es el artículo 4 de la ley que es del Código Procesal que el artículo 4 habla del derecho a la defensa material y técnica. Que todo ciudadano tiene derecho a la defensa material y técnica. El artículo 95 del Código Procesal Penal que también señala que debe presentarse la persona en todo caso de manera voluntaria ante la policía, ante el Ministerio Público o ante un juez también debe ser acompañado por un abogado. Marcos Medina, Noticias 12